Recién decíamos que la presidenta no habló después de las PASO, no habló después de las inundaciones y todavía no habló sobre el asesinato de este joven militante de la UCR en Jujuy llamado Ariel Velázquez, que estaba repartiendo boletas, que fue amedrentado muy fuertemente por gente de la Tupac Amarú esta organización kirchnerista comandada por Milagro Sala, que prácticamente gobierna Jujuy Candidata al Parla Sur Candidata a diputada por el Parla Sur y luego de este amedrentamiento, misteriosamente, por supuesto esto indica que fue parte de lo mismo este chico, Ariel Velázquez, sufrió una balacera, una de las balas le perforó órganos vitales y luego de dos meses de agonía murió para conversar de esto está en línea Graciela Fernández Mejide, ella es integrante del Club Político Argentino el Club Político Argentino ha hecho también una declaración al respecto y por eso queríamos conversar un ratito con ella Graciela, buenos días, aquí Diego Leuco en el programa de La Nata, ¿cómo estás? Hola Diego, buen día Mirá, la verdad que sorprendida mal primero por la muerte de este chico que se esperaba que pudieran salvarlo, no pudieron nos retrotan estas cuestiones ante la fuerte sospecha de que ha sido un ataque por razones políticas porque, como bien dijiste, había habido un enfrentamiento previo con gente de la Tupac Amaru al asesinato político por, en esta exacerbación montante del adversario considerado enemigo y al enemigo ni justicia, es muy duro si es así y sobre todo la sospecha de que la investigación no se orienta por un camino obvio más bien están diciendo que lo mataron, que fue un tiro por la espalda además de que hubo varios tiros, el tiro que terminó siendo mortal fue por la espalda para robarle un celular cuando en Irán ni le robaron nada, ni un intento de robar ¿Por qué, Graciela, estamos así anestesiados? ¿Por qué estamos hablando hoy de que un militante que estaba repartiendo boletas resultó asesinado por una agrupación salvaje que comanda Milagro Sala? y lo contamos, obviamente con dolor, obviamente con preocupación pero siento que a la sociedad tal vez, o a una parte de la sociedad, no hay que ser injusto tampoco le impacta menos de lo que debería un asesinato en democracia Nos hemos acostumbrado a muchas cosas, sin embargo, hay una reacción yo te digo, yo soy miembro del club político el club político entre socios y amigos tiene unas 300 adherentes todo el mundo, rápidamente, el que no estaba contestando a Diero mandó, hagamos una declaración es decir, hay como un movimiento que fue enérgico en este caso más allá de la propia Unión Cívica Radical por cierto, ya que era un militante de ellos de gente que no es la Unión Cívica Radical es un club donde hay muchísima gente de distintas tendencias, nada más variadas a mí me parece, pero, qué sé yo analizar los problemas sociales haría falta sociólogos sin embargo, fíjate vos, un episodio que pasó ahora en la radio estando vos pues yo estaba escuchando aparece Banoli diciendo, admitiendo que para devaluar no tienen plata suficiente es decir, avanza en una admisión de responsabilidad inmediatamente, con toda razón ustedes preguntan a equipos de gente que puede ser presidente después de las elecciones, o de octubre, o posterior según como sean las cosas pero, ¿ustedes qué van a hacer? y empiezan a decirle la verdad a la gente yo creo que es la única manera realmente de mover porque mientras todos nos hagamos los distraídos empezando por el propio gobierno y los actores principales de esta campaña no estén hablando concretamente de los temas que hay que enfrentar eso ayuda a que la gente se distraiga hoy yo esperaría de todo el arco político un repudio o un exige de la muerte de este chico y una exigencia de que se haga bien la investigación no prejuzguemos ¿no? a lo mejor fue otra cosa pero que se haga una investigación en serio Graciela, ¿qué tal? Nicolás Guñaz, que soy ¿cómo te va, Nicolás? bien, ahora el repudio no ocurrió ayer que es cuando tenía que haber pasado, ¿no? porque ya pasó bastante tiempo no, no, el repudio fue ante la muerte sí, por eso, por eso digo no, digo, los partidos políticos no es que están reaccionando tendrán que haber reaccionado antes yo estoy viendo, por ejemplo, la página de La Cámpora donde no hay ni una línea al respecto y me parece que también lo que debe haber pasado es cierto ¿sabes que La Cámpora hoy por hoy a mí me parece una fantasía? más allá de que vos me vas a decir ¡oh! no, es interesante lo que dice ¿cómo? no, que es interesante eso que dice que es una fantasía porque, a ver, explácese a ver, es una agrupación juvenil creada superestructuralmente más allá de que muchos de sus integrantes seguramente lo sean de buena fe y por la necesidad de creer algo después de un vacío muy grande de paradigmas para los jóvenes que legítimamente quieren actuar en política pero que no logra ganar no solo una universidad sino ni siquiera en Santa Cruz su jefe ¿qué construcción política es eso? ¿qué seriedad de construcción política, Nico? no, no, lo que digo es que justamente va además como en contra del prototipo de lo que La Cámpora la muerte del chico jujeño, ¿no? es como contrapone eso, ¿no? no es un militante de La Cámpora es un militante joven radical estaba pegando afiches me parece que rompe un poco el discurso oficial y lamentablemente nadie del gobierno habló ¿dónde está el ministro del interior? el ministro de justicia y el jefe de gabinete y todo bueno, el ministro de justicia peor actitud que la que tuvo cuando tuvo que dar explicaciones de cuándo iban a salir los resultados en las últimas elecciones hace poco más de una semana que hasta confunde el nombre de las PASO yo entiendo que para la gente común determinar qué quiere decir PASO desenvolviendo la sigla es bastante lógico al ministro de justicia ¿no? este... es demasiado alejamiento de los problemas reales creo que demasiada conmoción en algunos sectores porque realmente se van a ir se van a ir aunque gane Scioli se van y esto después de muchos años debe costar mucho digerirlo se me ocurre no quiero entrar en la cosa psicologista pero en política las cosas perder el poder es un golpe durísimo hay que tener entereza a ver yo miro por ejemplo a Estados Unidos donde es normal la alternancia ¿cómo se va Obama? se va no como el único presidente negro que tuvo Estados Unidos sino el que se metió con el seguro social de salud con el que salió con leyes para proteger a los inmigrantes indocumentados como el que restableció las relaciones con Cuba que te digo ustedes saben que para Latinoamérica la influencia que tuvo la revolución cubana hoy que Cuba se acerca a Estados Unidos y viceversa es casi como fecha para comenzar el siglo XXI en América Latina es cierto gracias Graciela por tu tiempo no perdón pero volvamos a este chico yo creo que hay que por Facebook por Twitter por las redes que sean hay que exigir que se haga una investigación seria muy bien así estamos estamos de acuerdo con eso y lo exigimos y lo pedimos desde aquí te mandamos un abrazo grande muy amable como siempre para vos también que te vaya muy bien Graciela Fernández Mejide referente de los derechos humanos y además también bueno miembro del Club Político Argentino que emitió un comunicado de muchísima preocupación sobre lo que pasó en Jujuy con este joven militante de la UCR Ariel Velásquez y por eso queríamos también tener su palabra una pregunta que voy a ver a la UCR en Jujuy en Jujuy e la UCR en Jujuy y la UCR en Jujuy en Jujuy y la UCR Gracias.